Los juicios que vienen, Dios primero va a sacar la iglesia, esa es la fe que tenemos Y bíblicamente está demostrado que el Señor nunca ha castigado al justo con el injusto Nunca el justo perecerá con el impío Dios va a arrebatar su pueblo, se va a llevar a su pueblo para que los juicios caigan sobre esta tierra ¿Quiénes se irán con el Señor en el arrebatamiento? Los creyentes lavados y comprados con su sangre en la cruz del Calvario Aquellos que han guardado su vestidura limpia, sin contaminación del mundo Y sin relación con el pecado, que se han consagrado para Dios Ese grupo se va con Él Jesús dijo, enviaré mis ángeles y recogerán a mis escogidos de los cuatro vientos Desde un extremo del cielo hasta el otro Millones de ángeles recogerán la iglesia, las subirán a las nubes Y allá nos juntaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores Primera carta tesalonicenses Capítulo 4 verso 15 en adelante Te traigo una buena noticia ¿Cuánto dicen amén? Te traigo una buena noticia ¿Amén? Cuando usted lo encuentre diga amén Mire lo que dice la palabra de Dios Repito primera carta tesalonicense capítulo 4 verso 15 Dice así la Biblia en el nombre de Jesús Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No procederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de alcángel Y con trompeta de Dios ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Señor? Dígalo descenderá de dónde? Del cielo Cristo va a descender del cielo Y lo muerto en Cristo Resucitarán ¿Qué? Primero Luego nosotros Los que vivimos Lo que hayamos quedado Seremos arrebatados ¿Qué seremos? Arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor ¿Dónde? ¿Dónde vamos a recibir al Señor? En el aire Él no va a bajar a la tierra Usted va a subir Gracias por ese grupo que dijo amén Recibiremos al Señor en el aire Y así estaremos siempre Con el Señor Póngase cómodo Y denle otro aplauso a Cristo Vamos hágalo Hágalo con gozo Con fuerza Ponga gloria a Dios En ese aplauso hermano Ahora dígale al que está a su lado Pronto nos vamos de esta tierra Pregúntale ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Dale un aplauso a Dios ¡Aleluya! Quiero hablar bajo el tema El arrebatamiento de la iglesia ¿Cuál es el tema? El arrebatamiento de la iglesia Este es el evento más esperado Por todos los creyentes Se ha estado esperando Durante muchos años Que este evento ocurra En cualquier momento La venida de Cristo A la tierra por su iglesia No la va a impedir nada Ni nadie Cuando Cristo venga El que no está listo Se quedó Él no va a esperar a nadie Y lo que estemos preparados Nos vamos de esta tierra Dale un aplauso a Dios ¡Aleluya! Cada creyente Debe anhelar La venida de Jesús Escúcheme usted Que cristiano Usted debe de anhelar La venida del Señor De hecho La primera iglesia La iglesia primitiva Los primeros creyentes ¿Sabe cómo se saludaban? Cuando se veían Se decían Maranata Así era que se saludaba La iglesia Para recordarse entre ellos Que el Señor Estaba a la puerta Que Cristo venía Así que yo vengo A decir hoy A los cuatro vientos Cristo viene Maranata Dale un aplauso a Dios Cristo viene Y cada uno de nosotros Debe de estar preparado Para su regreso ¿Cuánto me dicen Amén? Amén La iglesia de Cristo Será arrebatada Será sacada De esta tierra En un abrir Y cerrar de ojo Cuando menos lo esperen El Señor vendrá Por su iglesia Y seremos llevados Al cielo Para celebrar Las bodas del Cordero ¿Cuánto van a estar ahí En esa celebración? Dale un aplauso A Dios Porque yo espero Verte allí Nos vamos a encontrar Allá Aleluya En el arrebatamiento En el arrebatamiento Nuestros cuerpos Serán transformados Amén Pablo dice Que seremos Transformados En un abrir Y cerrar de ojo Este cuerpo mortal Se vestirá De inmortalidad Guau Alaba la gloria De Dios Cuando este evento Suceda Que puede suceder En cualquier momento Cuando este evento Suceda Que sucede El arrebatamiento Millones de personas Desaparecerán En el mundo entero Y entre esos millones Estará Ernesto Cueva En el nombre de Jesús Lamento Los que se van a quedar Porque ya yo no voy A estar los martes Y los domingos Predicando Cuando usted vea Que eso ocurra No venga aquí Que no me va a encontrar Se acabó El predicar Alaba la gloria De Dios Se acabó El estar animando Gente Se acabó Estar empujando Cristianos Se acabó Porque hay cristianos Que parecen Carretilla Ay Dios Cristiano Que dije Cristiano Que Carretilla Conoce usted Ese creyente Te voy a explicar Cuál es ese cristiano Cristiano Carretilla Son esos Esos creyentes Que se mueven Si tú lo levantas Y lo empujas Desde que tú Tú lo sueltas Ahí se quedan Se mueven Si usted Lo mueve En el arrebatamiento De la iglesia Millones De creyentes Desaparecerán En la tierra Con el arrebatamiento De la iglesia Dios no va a librar De los juicios Que vienen Para la tierra Bíblicamente Está demostrado Que siempre El Señor Cada vez Que ha caído Juicio En la tierra Porque ha caído Este no es el primero Lo que viene No es el primero Te voy a dar Una enseñanza Siempre que ha caído Juicio Sobre la tierra Primero el Señor Saca lo justo En el diluvio Sacó a Noé Y a su familia Si o no Cuando Sodoma Y Gomorra Sacó a su esposa Y a sus hijas Si o no Pues ahora Antes de que caigan Los juicios Dios va a sacar Su pueblo Dios va a sacar Su iglesia Está aquí la iglesia Lo mismo Hizo en Egipto Antes de que Cayeran las plagas El Señor Cubrió a su pueblo En Gosén Y le dijo A Faraón Te voy a mostrar Que yo soy Dios Te voy a mostrar Que yo soy El Todopoderoso Te voy a mostrar Que el único Dios Se llama Jehová De los ejércitos Y Jehová le dijo Haré diferencia Entre tu pueblo Y mi pueblo Entre el que Te sirve a ti Y el que me sirve a mí Cuando en tu pueblo Haya tiniebl En mi pueblo Habrá luz Cuando en tu pueblo Habrá juicio En mi pueblo Habrá paz Mientras los juicios Caían en Egipto El pueblo En Gosén Estaba tranquilo Seguro Los juicios Que vienen Dios primero Va a sacar La iglesia Gracias por eso Dos tres Que dijeron Amén Esa es la fe Que tenemos Y bíblicamente Está demostrado Que el Señor Nunca ha castigado Al justo Con el injusto Nunca el justo Perecerá Con el impío Dios Va a arrebatar Su pueblo Se va a llevar A su pueblo Para que los juicios Caigan sobre esta tierra Quienes se irán Quienes se irán Quienes se irán Con el Señor En el arrebatamiento Los creyentes Lavado y comprado Con su sangre En la cruz Del calvario Aquellos que han Guardado Su vestidura Limpia Sin contaminación Del mundo Y sin relación Con el pecado Que se han Consagrado Para Dios Ese grupo Se va con Él Quienes se van Con Él Los que aman Su venida Yo no sé Si usted anhela La venida Del Señor Pero hay creyentes Que se han acomodado Tanto al mundo Que no le interesa Que Jesús venga Si Pero no te estoy Hablando de dos O tres creyentes Hay miles De cristianos Que no están Interesados En que Cristo Venga Porque se sienten Incómodos Tienen mansiones En la tierra Con piscina Carro del año Una cuenta bancaria Quien va a estar Deseando Que Jesús Ven No tomate Tu tiempo Señor Alaba a Dios Están matados Más enfocados En los bienes Materiales Que en la venida De Cristo Mire hermano Yo le voy a decir Algo A mí no me ata Nada ni nadie A esta tierra Quien más me dice Amén también Ni casa Ni carro Ni propiedades Ni dinero Nada Eso estoy dispuesto A dejarlo Porque Cristo Me lleve Está aquí Me está entendiendo No estoy aferrado A nada Ni a nadie Y yo espero Que ustedes También Pero hay gente Que no se quiere ir Porque está pensando En la casa En el carro En el dinero En la empresa No se quieren ir Pero lo que no saben Es que la gloria Que hay allá arriba No es comparada Con esta tierra Alaba a Dios Ahora Alaba a Dios Ahora Lo que no vamos En el arrebatamiento Vamos a dejar Todos los bienes Materiales Aquí abajo Por eso Usted no se aferre A nada Dejaste de estar Llorando Porque te faltan Los zapatos Déjate de estar Llorando Porque te falta Una lavadora Si porque hay gente Llorando Porque le falta No tengo lavadora Lava con la mano ¿Cuál es el problema? Se le fue el gozo A alguna mujer Hay alguna Que prefieren Ponerse la ropa sucia Alaba a Dios No te aferre A nada A esta tierra Todo lo que hay aquí Está reservado Para el fuego La Biblia dice Que todo lo que hay Debajo de la tierra Está reservado Para el fuego Y si todo eso Está reservado Para el fuego Nada ni nadie Te puede desenfocar De arriba Dale un aplauso A Dios Así Así estamos creyendo Nada ni nadie Nos va a desenfocar Y le voy a decir Algo Si usted ve Que alguien Se devuelva No se devuelva Usted Si usted Veo que alguien Se devolvió No te devuelvas Tú Si tú Ve que alguien Miró para atrás No mire para atrás Tú Porque la salvación Es individual Si porque hay gente Que sirven a Dios Si otro le sirve Si gente Que vienen a la iglesia Porque otro le invita Porque otro viene Y si ese tal O fulano Dejó de venir Él también Deja de venir Yo sé Lo que te estoy hablando Usted tiene que tener Su propia decisión Y si usted ve Que alguien Se devuelva Sigue a usted Caminando Y si usted ve Que alguien Está mirando Para atrás Mire usted Para adelante Alaba la gloria De Dios Porque eso Se vio En la familia De Loh Que el ángel Le fue claro Específico A esta familia Le dijo No miren Para atrás El Señor Le ordenó Que no miren Para atrás Cuando ustedes Arranquen En el camino No se detengan No miren Para atrás La orden Fue para todos Y dice la Biblia Que los ángeles Agarraron a Loh A su esposa Y a sus hijas Y lo ayudaron A salir de Sodoma Y hubo un momento Que le dijeron Sigan caminando No paren Y lo soltaron Ah pero la mujer Yo no sé Que rayo Fue que se le metió Si porque hay gente Que son cabezaduras Si, si Hay creyentes Que no entienden Que no No obedecen Y Dios No está jugando Aquí hermano Oye lo que te estoy Hablando Dios No está jugando El ángel El ángel dijo La orden Que ustedes tienen Es de no pararse Es de no detenerse Es de no mirar Atrás Caminen Y escapen Por su vida Pero no sé Que fue Lo que se le metió A la mujer De Loh No sé Que fue Lo que le causó A ella Esa incertidumbre Ese deseo De mirar Para atrás Algunos piensan Que fue Lo que dejó En Sodoma Que estaba mirando A ver si no cayó El fuego ahí Para devolverse A buscarlo Dice la Biblia Usted se sabe La historia Que ella miró Para atrás Y apenas miró Se convirtió En una estatua De sal Desobediente ¿Qué te pasó Mujer de Loh Ya estabas En el camino Ya te habían Sacado De Sodoma Estaba al lado De tu esposa De tu esposo Y de tus hijas ¿Qué demonios Fue que se te metió Así hay creyente Que ya Dios Te sacó De Sodoma Óyeme Atiéndeme Atiéndeme Ya Dios Te sacó De Sodoma De la ciudad De pecado De depravación Ya Dios Te sacó Te lo estoy Diciendo en serio Te sacó A ti A ti A ti A ti A ti Te sacó Te sacó De Sodoma Te puso En el camino Y te dijo Camina ¿Cuánto están En el camino? Si tú no Estás en el camino Ahorita tú vas a pasar Que te voy a meter Al camino Lo sacaron De Sodoma Lo pusieron En el camino ¿Quién es el camino? Vamos Ayúdame ¿Quién es el camino? Ya tú estás En el camino Y ahora ¿Cuál es la orden? No te pare No mire Para atrás No Te detenga Yo estoy Tan en serio En eso Que estoy como Usted ha visto Los caballos Que le ponen Dos cosas aquí ¿Cómo se llama eso? Eso mismo Espiritualmente Yo me puse Dos aquí Miren Yo estoy Que no miro Ni para los lados Porque cuando Es así Que estoy Miren ¿Quién más Tiene dos? Si tú no tienes Póntelo Póntelo ¿Usted ha visto Esos animales Que le ponen Dos cosas aquí? ¿Usted lo ha visto? ¿Usted sabe Para qué se le pone Eso? Para que no se Distraigan Para que se Mantengan Enfocado Alante Espiritualmente Yo tengo Dos aquí Y me están Sobrando dos Por si tú No tienes Para regalarte Ay Dios mío ¿Qué es esto? Padre ¿Dónde está Los que alaban La gloria de Dios? Si te voy A regalar Dos Porque hay Algunos Que le ha dado Como un Tine nervioso El diablo Diciéndole Mira Mira De lo que Te estás Perdiendo Mira Lo que Dejaste Y mira 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 Que Que voy A mirar Diablo Si ya Dios me Sacó De Sodoma ¿A quién Más Dios Lo sacó? Si ya Dios Te sacó De allí ¿Qué es lo Que tú Haces Mirando Para allá? No te Distraiga Pero la Mujer De los No sé Que fue Lo que Se le Metió Desobediente Miró Para atrás Y al Instante Se convirtió En una Estatua Yo me Imagino Este caso Ahora De repente Y Iván Se paró Espérate Hay Problemas Y díselo Tu mamá Acaba de Mirar Para atrás Y se Convirtió En una Estatua De sal Y cuidado Cuidado No miren Yo me Yo me Imagino Las hijas Diciendo Mami Dios Mío Mami Mami ¿Qué te Pasó? Mami Yo me Imagino A lo Diciendo Pero Mamada Mía Mujer Mía Ahí se Almón Lloro De seguro Se detuvieron Que sea Cinco Segundos A llorar Pero Dijeron Bueno ¿Qué vamos A hacer? No No vamos A quedar Aquí Hay que Seguir ¿Cuánto Entienden Que hay Que Seguir? Las hijas Diciendo Es mamá Que está Aquí Sí Pero ¿Qué vamos A hacer? No vamos A perder También El esposo Diciendo Es mi Esposa La que Amo Pero Ya no Puedo Hacer Nada Por Ella Porque La salvación Es Individual Así Que La Soltaron Si Iban De la Mano La Soltaron Y Dijeron Me Imagino A lo Diciendo Mi Amor Te Amo Pero Ay Santo Alabado Sea Dios Con El dolor De su Alma Tuvo Que Dejarla Y Las Hijas Por Igual Y Siguieron Esto No Enseña Que La Salvación Es Individual Lo No Pudo Salvarla Las Hijas No Pudieron Salvarla Lo Mismo Se Va A Repetir Ahora Las Parejas Usted No Podrá Salvar A Su Esposa O A Su Esposo Esto Es Una Decisión Personal Lo No Pudo Decidir Por Ella Ella Tuvo Que Tomar Su Propia Decisión Así Que Yo Te Voy A Decir Algo Si Tu Ve A Alguien Mirando Para Atrás Tú Mantente Enfocado Al Frente Si Tú Ves Que Alguien Se Está Devolviendo Sigue Tú Caminando Porque Hay Algunos Que Se Están Devolviendo Hermano La Iglesia Se Va Lo Voy A Repetir La Iglesia Se Va Ahora Quienes Se Van A Quedar En El Arrebatamiento Todo Aquello Que No Aceptaron A Cristo Como Su Señor Y Salvador Que Tú Le Decías Pero Por qué Tú No Aceptas A Cristo Si Luego Y Por qué No Lo Acepta Ahora No Luego Nunca Llegó Ese Luego Para Alguno Ese Luego Nunca Va A Llegar Quienes No Se Irán Aquellos Que No Perseveraron Hasta El Final Que Se Convirtieron Pero Se Devolvieron Que No Soportaron La Prueba No Soportaron El Proceso Desde Que Vino La Prueba Se Volvieron Otra Vez Para Atrás Eso Se Quedarán Quienes Se Quedarán El Arrebatamiento Cristiano Mundanos Que Salieron Del Mundo Pero El Mundo Nunca Salió De Ellos Ay Dios Mío Ay 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 La Puse Fuerte Ahora Están Como El Pueblo De Israel Que Salieron De Egipto Pero Egipto Nunca Salió De Ellos Por Eso Vivían Recordando Nos Acordamos De La Cebolla De Los Agos Del Puerro Del Pepino Del Pescado De Los Melones Salieron De Egipto Pero Egipto No Salió De Ellos En Egipto Estábamos Mejor Le Decían A Moisés Mal Agradecido Si Mal Agradecido Quienes Nos Irán Cristianos Mundanos Cristianos Tibios Que Nunca Se Calientan Cristianos Que No Oran Cristianos Que No Ayunan Que Se Congregan A veces Cuando Sienten Que Se Dejaron Apagar Negaron La Fe Alaba Dios Se Quedarán En El Arrebatamiento No Lo Digo Yo Lo Dice La Biblia Está Aquí Yo oro A Dios Para que Usted Se Vaya Y Le Voy A Decir Algo Yo Estoy Haciendo Todo El Esfuerzo Para que Usted Se Vaya Estoy Tratando De Ponerle La Vida Cómoda Para que Usted Se Vaya Estoy Tratando De Orar Por Usted Para que Usted Se Afirme Usted No Se Imagina Lo Que Yo Oro Por Esta Iglesia Pidiéndole Señor Santifícalo Señor Fortalécelo Señor Ayúdalo Señor Cúbrelo Señor Guárdalo Usted No Se Imagina Lo Que Lloro Por Usted Y Cada Vez Que Vengo A Predicar Señor Dame La Palabra Padre Revelame El Mensaje Que Lo Levante Que Lo Fortalezca Que Lo Anime Y Mientras Otro Están Comiendo Yo Estoy Ayunando Señor Este Ayuno Es Por La Iglesia Ayúdalo Fortalécelo Cúbrelo Guárdalo Este Ayuno Señor Recíbelo Yo Creo Que Estoy Haciendo Mi Parte Y Usted Estará Haciendo La Suya Porque Muchos Me Felicitan Pastor Que Mensaje Ok Gracias A Dios Que Nos Dio Un Buen Mensaje Y Ahora Lo Está Poniendo Por Obras Lo Está Practicando Porque Dios Me Va A Pedir Cuenta Del Mensaje Que Predico Pero A ti Te Pedirán Cuenta Del Mensaje Que Te Predicaron Ay Dios Mío Ay Ay Alaba Dios Ahora Aplaudi A Dios Aplaudi A Dios Mire En En El Arrebatamiento Hay Un Grupo Que No Va A Experimentar La Muerte No Van A Gustar La Muerte Ese Tipo De Creyente Será Transformado En El Tiempo De Pablo 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 Esperaba Eso Para Que Usted Vea Que Hasta Pablo Esperaba Eso Pablo Decía Y Nosotros Los Que Vivimos Los Que Habremos Quedado Así Que Tiene Que El Creyente Creyendo Que Va Formar Parte De Eso Está Aquí Hay Un Grupo De Creyente Que No Va A Morir No Va Experimentar La Muerte Por Eso En Primera De Corintios 15 51 El Apóstol Escribió He Aquí Os Digo Un Misterio No Todo Dolmiremos Pero Todos Seremos Transformado En Un Momento En Un Abrir Y Cerrar De Ojo A La Final Trompeta Porque Se Tocará La Trompeta Los Muertos Serán Resucitado Incorruptible Y Nosotros Seremos Transformado Guau Aplauden A Dios Ahora Aleluya Esto No Enseña Que Antes De Entrar Al Cielo Vamos A Sufrir Una Transformación Porque Sangre Y Carne No Puede Herar El Reino De Dios Todo Lo Que Se Corrompe No Puede Entrar Allá Arriba Por Eso Este Cuerpo Corruptible Se Vestirá De Incorruptible Y Este Cuerpo Mortal Se Vestirá De Inmortalidad Seremos Transformado Nuestro Cuerpo En un Abrir Y Cerrar De Ojo Dios Lo Va A Cambiar En Un Cuerpo Glorificado Aplaudir A Dios Ahora Yo Sé Lo Que Te Estoy Hablando Y Te Voy A Enseñar La Característica De Ese Cuerpo Que Nos Van A Dar A Nosotros Ese Cuerpo Que Nosotros Vamos A Recibir En El Arrebatamiento Es Similar Al Cuerpo Con El Que Jesús Resucitó El Cuerpo Con El Que Jesús Resucitó No Fue El Cuerpo Con El Que Lo Enterraron Tenía Lo Mismo Rasgo Lo Mismo Parecido Pero Era Un Cuerpo Glorificado Cuando Jesús Resucitó Hermano La Biblia Dice Que Estaban Reunidos Los Apóstoles Y Jesús Sin Tocar La Puerta Se Apareció En Medio De Ellos Ellos Se Sorprenden Y Por Donde Entró Ay Que Ya No Es El Mimo Cuerpo Este Es Un Cuerpo Glorificado Está Aquí La Iglesia El Cuerpo Con El Que Jesús Resucitó Podía Comer Beber Se Podía Tocar Podía Trasladarse De Un Lugar A Otro Sin Necesidad De Transporte Podía Traspasar Las Paredes Luca 24 39 En Adelante Cuando Jesús Se Le Aparece Allí A Los Disípulos Jesús Le Dijo Mira Mis Mirad Mis Manos Le Dijo Miren Mis Manos Miren Mis Pies Yo Mismo Soy Parpadme Y Ven Porque Un Espíritu No Tiene Carne Ni Hueso Como Ve Que Yo Tengo Y Diciendo Esto Le Mostró Las Manos Y Los Pies Y Como Todavía Ellos De Gozo No Lo Creían Estaban Maravillados Estaban Sorprendidos Con Aquello Jesús Le Dijo Tenéis Algo De Comer Por Aquí Entonces Le Dieron Parte De Un Pez Asado Y Un Panal De Miel Y Él Lo Tomó Se Comió El Pez Y Se Comió La Miel O sea Que Ese Cuerpo Come Ese Cuerpo Puede Beber Alaba La Gloria De Dios Ese Cuerpo Se Puede Tocar Jesús Le Dijo Tóquenme Tóquenme Que Un Fantasma Un Espíritu No Tiene Carne Como Yo Tengo Ni Hueso Tóquenme Y La Biblia Dice Que Lo Tocaron Con Ese Cuerpo Nosotros Vamos A Resucitar Aplauder Vamos A ser Transformado Y vamos A Resucitar Cuánto Dan Gloria A Dios Por Eso Jesucristo Es la Primicia De Los Muertos Luego Los Que Van A Resucitar Serán Los Segundos Jesucristo Es el Primero En Ser Transformado Y Recibir Un Cuerpo Glorificado Luego Los Recibiremos Nosotros Y Te Tengo Buena Noticia Ese Cuerpo Que Nos Van A Dar No Se Envejece Aplauden A Dios Ahora Se Acabó La Preocupación Si Porque Hay Un Sin Número De Creyente Ahora Preocupado Ay Me Están Saliendo Unas Arrugas Por Aquí Ay Que El Cuerpo Que El Pelo Se Me Está Volviendo Blanco Que Se Me Tal Cosa Que Tal Cosa Ya No Funciona Alaba La Gloria De Dios Porque Este Cuerpo Se Envejece Alaba Dios Y Algunos Tan Tan Preocupados Que Quieren Retrasar El Envejecimiento Se Tiran La Piel Se Cortan Aquí Se Quitan Allí Se Ponen Por Acá Y Por Más Que Se Quitan Y Se Pongan Ay Santo Dios Nadie Detiene Lo Que Jesús Lo Que El Señor Dijo Polvo Eres Y Al Polvo Volverás Pero El Cuerpo Que Recibiremos Será Un Cuerpo Que No Se Envejece Será Un Cuerpo Que Puede Comer Beber Se Puede Tocar Está Aquí El Cuerpo Que Vamos A Recibir Es Un Cuerpo Que No Se Enferma Alaba Dios Ahora Primera Tesalonicense 4 17 Pablo Dijo Y Nosotros Los Que Vivimos Lo Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con Los Que Durmieron Para Recibir Al Señor En El Aire Y Así Estaremos Siempre Con El Señor Pero Pastor Y Cómo Voy A Subir Porque La Biblia Dice Que Vamos A Subir La Biblia Dice Que Recibiremos Al Señor En El Aire No En La Tierra Así Que Si Usted Nunca Ha Volado Usted Va A Volar Ay Santo Mi Alma Donde Están Los Que Se Gozan Diga Voy A Volar Voy A Volar Mi Alma Volará Mi Alma Volará Al Son De La Trompeta Mi Alma Volará Como Usted Va A Subir Mateo 24 31 Dice Y El Señor Enviará Sus Ángeles Con Gran Voz De Trompeta Y Juntarán A Sus Escogidos De Los Cuatro Vientos De Un Extremo Del Cielo Hasta El Otro Millones De Ángeles Descenderán Y Juntarán A Los Escogidos Yo Me Imagino Dos Ángeles Diciendo Ernesto Te Tengo Digo Agárra Me Agárra Me Bien Ay Dios Mío Donde Están Los Que Me Dice Agárra Me Bien Subamos Yo Me Imagino Esos Ángeles Agarrándome De la Mano Derecha Y De La Izquierda Y Dijeron Ernesto Está Listo Vámonos Wow Mi Alma Te Alaba Jesús Dijo Enviaré Mis Ángeles Y Recogerán A Mis Escogidos Wow De Los Cuatro Vientos Desde Un Extremo Del Cielo Hasta El Otro Millones De Ángeles Recogerán La Iglesia La Subirán A Las Nubes Y Allá Nos Juntaremos Con El Rey De Reyes Y Señor De Señores No Vamos En Asiento VIP Yo Me Imagino Esos Ángeles Sirviéndonos En El Camino Señor Ernesto Que Quiere Tomar En Lo Que Llegamos Ay Donde Están Los Que Se Goza Si Porque Vamos 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 Lejos Hermano Yo Yo No Sé El Tiempo Que Durará Desde La Nube Hasta Allá Hasta El Tercer Cielo Porque Al Tercer Cielo Que Vamos Entrar Alaba La Gloria De Dios Y Lo Que Hemos Viajado En Avión Desde Que Entramos La Azafata Desde Que El Avión Se Normaliza Que Le Gostaría Tomar En Lo Que Llegamos Y Yo En Esa Nube Diciendo Diablo Te Me Escapé Demonio Te Me Escapé Mundo Sucio Te Me Escapé Yo Espero Verte En Ese Vuelo Gracias Por Ese Grupo Que Dijo Amén Yo Espero Verte En Ese Vuelo Que Yo Oh Ah Subiste Que gozo Verlo Ahí Montado Yo Doy Gracias A Dios Que La Biblia Dice Que Del Pasado No Tendremos Memoria Si Porque Yo Lo Que Tendría Un Sufrimiento Allá Arriba Con Algunos Cabezones Que Tú Tienes Que Acordarle Toda La Semana Los Días De Culto No Te Quede No Te Quede Acuérdate No Te Quede Porque No Viniste Porque Te Quedate No Yo No Voy A Tener Sufrimiento Ya Gracias A Dios Que Yo No Voy A Tener Memoria Ni Usted Tampoco Si Porque Entonces Andaríamos Allá En El Cielo Diciendo Y Fulano Estará Por Aquí Déjame Ver Si Me Engano Sutan No Hermano Yo No Voy A Tener Esa Preocupación Yo Lo Que Voy A Estar Adorando A Dios ¿Quién Más Va Estar Adorando A Dios Sin Problema Sin Distracción Que Fulano No Vino Que Fulano Hace Tiempo Que No Viene No Yo No Voy A Tener Ese Problema Gracias Adiós Entonces Hubiéramos Un Grupo De Pastores Llorando Ay Tanto Que Se Lo Dije No Yo No Voy A Tener Ese Problema Dios Va A borrar Nuestro Pasado Porque Ustedes Imaginan Los Padres Que Sus Hijos Se Van A Quedar Habría Habría Una Lloradera Allá Arriba Y ¿Por Que Lloras Que Mi Hijo Se Quedó Tú No Te Vas Acordar De Y otros Hijo Diciendo Tanto Que Se Lo Dije A Papá Arréglate Arréglate Porque El Hijo Se Fue Pero El Padre Se Quedó O Esposo Diciendo Tanto Que Se Lo Dije No Vamos Tener Ese Sufrimiento Porque El Señor Dice De Lo Pasado No Habrá Memoria Yo Lo Que Sé Que Te Voy A Arriba La Gloria Aplaude A Dios Porque Así Será Lo Estoy Creyendo Aleluya Acerca De Este Tema Del Arrebatamiento Algunos Dicen Que La Iglesia Va A Pasar Por La Gran Tribulación Pero Yo Le Voy A Decir Lo Que Yo Pienso Independientemente De Lo Que Usted Crea Eso No Afecta Su Salvación Eso No Define De Se Salve O Se Pierda Lo Que Crean Que La Iglesia Va A Pasar Por El Arrebatamiento Eso No Hace Que Ellos Se Pierdan Pero Lo Que Yo Creo Es Que La Iglesia No Va A Pasar Por Allí Te Voy A dar Un Verso Bíblico De Una Promesa Que El Señor Le Hizo A Su Pueblo Que Esté Apocalipsis Capítulo 3 Verso 10 En Apocalipsis 3 10 El Señor Le Dijo A La Iglesia Por Cuanto Has Guardado La Palabra De Mi Paciencia Yo También Te Guardaré De La Hora De La Prueba Que Ha De Venir Sobre El Mundo Entero Para Probar A Los Que Moran Sobre La Tierra Viene Una Hora Una Hora De Prueba La Hora De La Prueba Va A Venir Sobre El Mundo Entero Y Ese Tiempo De Prueba Y Sufrimiento Jesús Le Dijo A La Iglesia Por Cuanto Tú Guardaste Mi Palabra Yo También Te Guardaré De La Hora De La Prueba Que Ha De Venir Sobre El Mundo Entero Así Que Cuando Llegue Esa Hora De La Prueba Yo No Voy Estar Por Aquí Porque El Señor Me Va Guardar Está Aquí Está Entendiendo Viene Un Gobierno Mundial El Gobierno Del Anticristo Está Aquí El Gobierno Del Anticristo Que Viene Este Hombre Se Opone A Todo Lo Que Es De Dios Se Opone A Todo Lo Que Es De Dios Y Dios Lo Va A Permitir Para Probar A Los Que Moran En La Tierra Que Dios Va A Probar En Ellos Dios Va A Probar Su Amor Su Fidelidad Su Obediencia A Su Palabra Su Adoración Y Dios Va A Probar Su Fe Viene La Hora En Que Dios Va A Probar Al Mundo Entero Pero La Iglesia No Tiene Que Ser Probada Porque Ya No Están Probando No Se Si Entendiste O No Lo Usted Quiere Más Prueba De La Que Estamos Pasando Ahora Alaba Dios El Señor Guardará De La Hora De La Prueba Que Viene Sobre La Tierra Para Probar A Los Que Moran En Ella El Señor Va Guardar Su Iglesia Así Que Los Creyentes Hermano Nosotros Que Estamos Firmes Que Estamos Guardando Su Palabra Que Somo Obediente Al Señor Que Le Amamos Que Somos Fieles El Señor Te Dice Te Voy A Guardar De La Hora De La Prueba Que Ha De Venir Sobre El Mundo Entero En Este Camino Muchos De Nosotros Hemos Sufrido Hemos Sido Tentado Hemos Sido Perseguido Por Amor Al Señor Y No Hemos Negado La Fe No Hemos Mantenido A Firme Por Amor Al Señor Hemos Soportado Toda Clases De Sufrimiento Y Tentación Y Hemos Permanecido Fieles Hemos Sido Pacientes Esperando Su Venida Dios Honrará Tu Fidelidad Dios Honrará Tu Amor Por Él Dios Honrará Tu Entrega Tu Trabajo Tu Paciencia Tu Obediencia Dios La Honrará Aplauden A Dios Aplauden Por Cuanto Ha Guardado La Palabra De Mi Paciencia Yo También Te Guardaré De La Hora De La Prueba Que Ha De Venir Sobre El Mundo Entero Para Probar Lo Que Moran Sobre La Tierra Los Creyentes De La Iglesia Primitiva Se Animaban Diciéndose Uno A Otro Cristo Viene El Señor Viene Ese Era Su Saludo Maranata Maranata Cada Vez Que Se Decía Maranata El Señor Viene Y Prepárate Tiene Que Estar Listo La Pregunta Estás Tú Preparado Si El Arrebatamiento Fuera Ahora Te Irías Tiene Tu Equipaje Listo Tiene Tiene La Maleta Preparada Tiene El Tique En Manu Tiene Tu Pasaporte En Manu Con Esto Termino Yo Decía Domingo Pasado Que Los Que Hemos Viajado Cuando La A A A A Despegar Empiezan A Llamar A Los Que Se Van En El Vuelo Y Le Dicen Lo Primero Que Dice Pasaporte En Manu Tique En Manu Ahora El Señor Me Dice Anúnciale Pasaporte En Manu Levanta La Mano Lo Que Tiene El Pasaporte Si Tú No Tienes El Pasaporte No late Levantando Que No Vas Pasar Si Porque Hay Gente Que No Tiene Ni Pasaporte Todavía Hermano Aquí No Podemos Burlar La Seguridad Que Hay Él Sabe Lo Que Tiene El Pasaporte Tique En Manu Usted Ve Hubieron Algunos Sinceros Que No Levantaron Ni Los Dedos Usted Tiene Que Tener Su Pasaporte Y Su Tique Está Aquí Tiene Que Estar En La Puerta Correcta Porque Esa Otra Cosa Lo Que Vamos A Viajar El Tique Te Dice La Puerta Por La Que Vas A Abordar La Hora A La Que Te Vas Número De Vuelo Nombre De La A A A Y Hay Mucho Que Teniendo Eso Hasta El Asiento Donde Usted Se Va Se Lo Anumeran Ahí Pero Hay Gente Que Teniendo Todos Esos Detalles Se Quedan Sabe Por Que Se Quedan Porque Están En La Puerta Equivocada Si hay Gente Que El Avión Lo Ha Dejado Porque No Vieron Bien La Puerta Están En Otra Puerta La Puerta Equivocada Jesús Dijo Yo Soy La Puerta Y El Que Hay Gente Esperando A Cristo En Otra Puerta Ay 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 No No Sé Si Entendiste Pero Si No Está En La Puerta Correcta Te Quedas Y Lo Que Hemos Viajado Todavía Teniendo El Pasaporte Y El Tique En Mano Cuando Vamos A Pasar Para Entrar Al Avión Te Cogen El Tique Y Lo Pasan Por Un Scanner Si Ese Tique No Pasó Yo He Visto Alguno Que Tiene Problemas Su Tique Cuando Pasen Ese Tique Si Usted No Aparece Registrado En El Listado Ay Dios Mío Ay Señor No 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 Que Yo Estaba Ahí Boqué Bien Bueno Pasa El Tique Dice Que No Así Hay Gente Y El Que No Se Hayó Inscrito En El Libro De La Vida Será Lanzado Al Lago De Fuego Cuando Usted Le Pase En Ese Tique Si Si Usted No Si No Dice Aprobado Usted No Va A Poder Pasar Para El Avión Yo Espero Que Usted Entienda Lo Que Le Estoy Diciendo Porque Hay Gente Que Yo Entiende Que Están En La Lista Y Su Nombre No Aparece La Biblia Dice Y El Que No Se Hayó Inscrito En El Libro De La Vida O Sea Que Hay Que Estar Registrado Cuántos Saben Que Están Registrados Que Están Seguros Ahora Lo Que No Están Seguros Yo Voy A Abrir El Altar Para Registrarlo Si Si Yo Te Voy A Anotar Con Nombre Y Apellido Hoy Si Usted Me Dice Pastor Yo No Estoy En Esa Lista Corre Ahora Aleluya Aplauden A Dios Ponte De Pie Dando Aplauso A Dios Hermano Mi Anhelo Es Que Tú Te Vayas Por Eso Le Dije Al Comienzo De Este Curto Lo Que Creyeron Y No Se Han Bautizado Bautícese Arregle Su Pasaporte Escúcheme Póngale El Sello Que Haga Que Ponerle Porque Hay Gente Que Están En El Lugar Correcto Pero Le Faltan Sellos La Salvación Se Completa Cuando La Persona Se Bautiza Hermano No Podemos Entrar Al Cielo A Como Yo Quiero Al Cielo Se Entra Como El Señor Estableció En Su Palabra Y Jesús Dijo El Que Creyere Y Fuere Bautizado Este Será Salvo Si Usted Se Queda A La Mitad Yo No Le Garantizo Su Salvación Porque Yo No Entro A La Gente A Como Yo Quiero Es Como Al Señor Le Place Yo Siendo Usted Que No Estoy Bautizado Me Prepararía Para Que Cuando El Vuelo Llega Usted No Tenga Obstáculo Que Sea Aprobado Está Aquí La Iglesia Pregunto ¿Está Listo Para Irte Con El Señor Está Preparado Cristo Viene Declare Eso Cristo Viene Declare Lo Cristo Viene Y Aunque Este Tema Ya No Se Predica En Algunos Lugares Cristo Viene Cristo Está A La Puerta Cristo Viene Por Su Pueblo Yo Me Voy Con Él Yo No Me Quedo Yo Me Voy Con Él Aplauden Al Señor Ahora Aplauden Al Señor Aleluya Yo quiero que entonemos esa alabanza más la iglesia será arrebatada En un cerrar de ojo Acontecerá Te he escuchado esa alabanza más la iglesia será arrebatada en un cerrar de ojo Acontecerá Empieza a dar gracia a Dios Yo quiero abrir el altar Para aquellos que me digan pastor yo quiero inscribir mi nombre en el libro de la vida Habrá algún amigo que me diga pastor yo quiero inscribirme hoy en el libro de la vida Quiero, quiero orar por salvación por alguien que me diga Pastor yo necesito inscribir mi nombre venga Ahí viene una vida yo quiero que le demos un aplauso a Dios por ello ¿Quién más me dice pastor inscribame? ¿Quién más me dice pastor inscribame? Yo quiero orar por ti estoy hablando por los que no son creyentes Estoy hablando por aquellos que todavía no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador Que me digan pastor yo quiero salvarme Quiero la iglesia orando ¿Quién más me dice pastor ore por mí? Ven que quiero orar por ti por salvación Quiero orar por ti por salvación Quiero orar por ti para que te salve Para que salga de la perdición Aleluya Levante su mano derecha por favor Levántala Hagan esta oración conmigo La Biblia dice que si confiesas con tus labios Que Jesús es el Señor Y que Dios Padre lo levantó de entre los muertos Será salvo Confiesen conmigo Señor Vamos declara eso Señor Jesús Vamos diga Señor Jesús Públicamente Dígalo públicamente Hoy me arrepiento De mis pecados Dígales reconozco Que tú moriste Por mí En la cruz del Calvario Y tu sangre Me limpia De toda maldad Dígale perdóname Y límpiame Incribe mi nombre En el libro De la vida eterna Y que jamás Sea borrado Dígale recíbeme Como tu hija Que hoy yo te recibo Como mi Padre Ayúdame a servirte Y amarte Hasta que tú vengas O hasta que yo muera En el nombre de Jesús Amén Y amén Cuánto dicen amén por ellos Vamos orar por ellos Por ellas Vamos orar Extienda la mano para acá Oremos por ellas Padre gracias por estas vidas Muchas gracias Señor Te presento esta alma Sellalas Sella estas vidas Sella estas vidas Rompe todo chuco Rompe toda obra del diablo Rompe toda atadura Ahora mismo Deligamos 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 Estas vidas Deligamos estas vidas De toda obra De toda atadura En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ordeno que toda obra Del diablo Se rompa Ordeno que toda opresión Se pudra En el nombre de Jesús Espíritu Santo Sella Espíritu Santo Sella 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 Espíritu de Dios Guárdala Presélvala para ti Presélvala para ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cuánto da un aplauso A Dios por ella Denle un aplauso Quiero hacer otra oración Antes de irnos Quiero orar Por aquellos creyentes Que necesitan fuerza Para seguir caminando Quiero orar Por aquellos creyentes Que necesitan fortaleza Para permanecer En el camino Aquellos que le dicen Señor Ayúdame Señor No quiero volver atrás Señor No quiero mirar atrás Señor Quiero servirte Si tú eres uno de ellos Ven que quiero orar por ti Ven queremos orar por ti Queremos orar por ti Quiero que el cuerpo oficial Venga para que me ayude A orar por ellos Y ven Melvin Ven Ramón Vamos a ponernos Detrás de ellos Quiero la iglesia Orando por ellos Yo declaro que hoy Dios te va a fortalecer Yo declaro que hoy Todo lo que te está impidiendo Seguir caminando Todo lo que te está impidiendo Permanecer firme Hoy toda obra del diablo En tu contra Se va a romper Todo daldo del diablo Se va a podrir Todo yugo se va a podrir Hoy declaramos que Dios Empieza a darte nueva fuerza Declaramos que Dios Empieza a fortalecerte Levanta tu mano al cielo Porque el ángel Que fortalece a sus hijos Hoy va a descender A fortalecerte a ti Ese ángel que descendió En que se maní Para darle fuerza a Jesús Ahora va a descender A darte fuerza Ahora va a descender A darte fuerza Para que resista la prueba Para que soporte la tentación Levante su mano al cielo Padre oramos Para que la fuerza de tu espíritu Caiga sobre ellos Ahora La fuerza de tu espíritu Viene sobre ellos Ahora Todo lo que le está haciendo La guerra Todo lo que le está haciendo La guerra Pierde fuerza Ahora Todo emisario del diablo Todo emisario del infierno Te suelta ahora Te suelta ahora Te suelta ahora Todo deseo carnal Toda debilidad de la carne Te suelta ahora Recibe fuerza Recibe fortaleza 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 En el nombre de Jesús de Nazaret Declaro nueva fuerza sobre ti Declaro nueva fuerza sobre ti Camina 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 Dios te dice No te pare No mire atrás No te detenga Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fortaleza Recibe fortaleza Mujer Todo lo que te está atacando Todo lo que te está oprimiendo Te deja libre ahora Suelta su vida Suelta su vida Padre quita los obstáculos Quita las barreras Quita lo que impide Que ella siga caminando En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe nueva fuerza Recibe nueva fuerza Recibe fortaleza Recibe fortaleza En el nombre de Jesús de Nazaret Sielva recibe fuerza Dios te dice Te doy nueva fuerza Levantará alas como el águila Correrá y no te cansará Caminará y no te fatigará Ahora te dice Dios Recibe fuerza Ahora Ahora Recibe fortaleza Barón Dios te dice No te detenga Dios te dice No mire atrás Dios te dice Sigue caminando Lo que te espera Es grande La batalla es grande Pero lo que te espera Es grande Los ataques son grandes Pero lo que te espera Es grande Dios te dice Recibe Recibe fuerza Recibe nueva fuerza Recibe Gracias papá Gracias por tu siervo Dale fuerza Dale deseo de seguir Dale fortaleza Padre Por el poder de tu espíritu Declaro un espíritu renovado Declaro un espíritu recto Declaro un corazón nuevo en él En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aún por aquellos que no han pasado Oro por ellos Aún por aquellos que no Pasaron alante Oro por ellos Padre Fortalécelo Ayúdalo Levántalo 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 Toda flojedad Toda frialdad Toda apatía Toda tibieza Reprendo al diablo Reprendo los demonios Reprendo todo ataque del diablo Reprendo todo ataque del diablo Reprendo todo emisario del infierno En el nombre de Jesús Iglesia levántate Iglesia levántate Levántate Camina 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 Dios te dice Dios te dice Iglesia No te detenga No te pare No mire atrás Persevera Persevera Ora por el que está al lado Dile levántate 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 No mire atrás No mire atrás No mire atrás ¿Dónde será? ¿Dónde será? Era va Saravacatana Cubro la iglesia Cubro la iglesia Cubro la iglesia Con la sangre Con la sangre De Cristo Cubro la iglesia Cubro la iglesia Diablo Pa' atrás Demonio Pa' atrás Demonio Pa' atrás Demonio Fuera Todo espíritu del diablo Pa' fuera Espíritu de tibieza Pa' fuera Espíritu de frialdad Pa' fuera 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 Padre fortalece al pueblo Jehová Jehová Alguien llame a Jehová Jehová Vamos llámalo Dile dame fuerza Dile dame fuerza Dile dame fuerza Dile ayúdame Dios Ayúdame Alguien diga ayúdame Ayúdame No quiero volver al mundo No quiero volver atrás Padre Ayúdame Dígaselo Ayúdame Habrá alguien que le diga Ayúdame Señor Vamos alguien que le diga Ayúdame Señor Ayúdame Señor Alguien dígale Ayúdame Señor Ayúdame Alguien dígale Ayúdame Señor Dame fuerza Dame fortaleza No me deje volver atrás Dígale no me deje mirar atrás No me deje detener Dígale ayúdame Padre acuérdate de mí Jehová Ayúdame 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 Dile yo Ayúdame 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 Dile dame fuerza Dile Dile en tu casa Ahí donde te encuentras Dile Señor No me quiero quedar Dile Señor No quiero volver atrás Dile Señor No quiero regresar al mundo Dile Dios mío Dame fuerza Dame fuerza Que no me quiero quedar No me quiero quedar Jehová No me quiero quedar Si tienes que humillarte En la casa Humíllate Pídele perdón Dile que te ayudes Dile que te ayudes Y si tu mano hasta aquí Me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si tu diestra me ha traído Hasta aquí Sí mi Dios No puedo hallar Dígalo No puedo hallar Y si tu mano hasta aquí Me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Que si tu diestra me ha traído No vuelvo atrás Hasta aquí No vuelvo atrás No puedo callar No vuelvo atrás Quien me dice Diga no vuelvo atrás Quiero que le diga a alguien Que te quede cerca No vuelvo atrás No vuelvo atrás Abraza a alguien Abraza al que está a tu lado Y dile no vuelvo atrás Dile a alguien No vuelvo atrás Abraza a alguien Y dígale no vuelvo atrás Y dígale no vuelvo atrás Y dígale no vuelvo atrás Dios te bendiga iglesia No puedo hallar No puedo hallar No puedo hallar Si tu mano hasta aquí Me ayudó No vuelvo atrás No puedo hallar